Música Aquí estamos todos a cantar del mundo y yo Estamos a guiarnos como alas de cañón Y es que no hay que probar con esta habitación Que aunque el motivo es que era siempre te me encantan Venti, venti, venti Ah, hola, metia, mora Vete, vete, vete Ah, nadie nunca quiere correr en un puente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ah, ahora, metia, mora Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente